Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita te toqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que si Máquina Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita te toqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que si Bueno ya estamos por acá como les prometimos ¿Verdad? En su programa que lo transmitimos todos los días De lunes a viernes de ocho de la mañana a diez Y de las nueve en adelante por supuesto Vamos a través del Facebook Live con Ulises ¿Verdad? Hoy la niña María pues no le gustaron las cámaras Y se fue, dijo bueno ahorita yo me voy a tomar mi café Mientras ustedes van al Facebook Live Nosotros estamos aquí para compartir con ustedes Venir un poco a interactuar ¿Verdad? De lo que hacemos nosotros desde acá Y lo que ustedes están haciendo De sus lugares donde se encuentran Bueno vamos a ver los saluditos Ya tenemos por acá Mauricio Alfaro dice saludos cordiales de este Y lo pango Saludito brother y buena onda Y gracias por estar en sintonía De lo que hacemos aquí en Cuscatleca Radio Morena Alvarado Hola saludos desde Colonia Laico Saludito Morena Y que Dios me lo bendiga ¿Verdad? Hola saludos desde ahí estamos ya La saludamos Así que estamos acá No dejamos venir porque estamos en plataforma Estamos con nuestra apps ¿Verdad? Que usted la puede descargar Nos ocupa mucho espacio Y por supuesto Usted puede también escucharnos a través del www.cuscatlecaradio.com Y las locuras que estamos haciendo a través de los reportajes Y todo lo que aquí se lleva a cabo En las diferentes programaciones que tenemos Vamos a ver dice Jenny Cabeza Saluditos a la licenciada Jenny Cabeza Hasta la clínica de quiropraxia Fisioactiva Donde la señora la vamos a llevar Mire Y vita salud por supuesto Señora mire Vamos a hablar un poco acerca de lo que es Los masajes La quiropraxia Y usted va a ser la representante de la licenciada Jenny Cabeza No mentira no está la señora No está la señora Está Ulises Está Ulises Se confunde Se me van a donde Desde mitad salud dice Saludos Román y Ulises Es que la niña La niña María se nos levantó a tomar el café Saludos Oscar Estamos acá para compartir e interactuar con ustedes Y gracias de veras por estar en compañía de su programa Buenos días con buena vibra Ulises Vámonos a Fisioactiva Pero ¿Por qué vamos a Fisioactiva? Pues fíjate que Fisioactiva Vamos a ir porque Nos ofrece una variedad Ya sea de masajes relajantes Quiropraxia ¿Verdad? Todo lo que es Cuidado para su piel Para su cara Sus faciales ¿Verdad? Ya me licenciada Mire este representante que tiene aquí Es toda seria Está bueno Dale, dale, dale Entonces Vamos a llevar a la María ¿Verdad? Para que haga un reportaje También Para que le haga un masaje De pasada Se haga un masaje Entonces De eso se trata Fisioactiva Y Vivita Salud ¿Verdad? Sí, correcto Son dos Son muy diferentes Son clínicas hermanas ¿Verdad? En donde le brindan un servicio Por ejemplo En Fisioactiva Te brindan el servicio De quiropraxia Fisioterapia Reflexorregia podal Masajes relajantes Y también por ahí Como que le hacen No sé si nos puede aportar Por ahí Ni a las niallenes Manicuro No sé Algo de uñas Ah, la verdad De las uñas Faciales De las Espinillas No, no Mascarillas 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 Este Allí en Fisioactiva Y por supuesto En VitaSalud ¿Verdad? De hecho En VitaSalud Le brindan el servicio De, ya le digo Ya le digo Medicina General Natural Quiropraxia Fisioterapia Terapia Neural Masajes relajantes Terapécticos Y reductivos Es decir Esta pancita Se puede ir ahí ¿Verdad? Sí, o sea Ahí le dan Todo Le pueden dar tips Cómo poder mejorar Y todo eso ¿Verdad? Correcto Tanto físico ¿Verdad? Como emocional Me imagino Sí Así que No, emocional Bueno, sí se va a sentir relajado Se va a sentir relajado Porque ya el estado emocional Emocional entra ya en Impicón Impicón Correcto Eso es Ya es ¿Dónde podemos encontrar a Pita Salud? Pues nos dice que están ubicados en la 23 Avenida Norte Número 1318 Colonia Médica Frente al parqueo de Le vamos a hacer la publicidad De PDC Dice Los horarios son de 9 a 5 pm Usted puede hacer su cita al teléfono 25 23 52 41 10 23 52 41 10 Whatsapp 7201 7776 Así que ya sabe Vamos a ver quién más se está reportando por ahí Y dice Saludos desde Guanuco, Perú Jessica Matos Saluditos 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 Hasta Perú Gracias por estar en Sintonía De Cucatleca Radio ¿Verdad? Y su programa Buenos Días con Buena Vibra Entonces Les compartimos lo que es la dirección de Vita Salud Pero también si usted quiere ir a Fisio Activa También ahí le brinda un servicio súper especial y cachimbón ¿Verdad Ulises? Así es Bueno, ¿Qué es lo que podemos tener ahí en Fisio Activa? Ya les dije yo que lo que no es su servicio Sin embargo, le voy a dar la dirección Y también el número de teléfono ¿Verdad? Están ubicados en el Boulevard de los Héroes Así, accesible Usted en la calle de Metro Centro Sigue en dirección frontal Y va entre la 23 y la 21 calle Poniente Pero específicamente en el parqueo de Repuestos Omar Local número 5 frente al Mercado de Las Pulgas Los horarios dicen de lunes a sábado de 8 am a 5 pm Usted puede solicitar su cita al 6032-2397 6032-2397 Eso es Fisio Activa Para que le enderecen el chasis ¿Verdad Ulises? Así es, para que usted pueda acercarse Pues ahí ya compartía la dirección, el número telefónico ¿Verdad? Correcto Para que puedan acercarse y pedir información De hecho, mira Yo ando enllavado ¿Verdad? La verdad es de que Quierase o no Los movimientos El trajín del día A veces el estrés El estrés Eso va absorbiendo Absorbiendo El cuerpo Y de alguna manera Usted yendo por un masaje Quiropráctico Relajante Eso le ayuda bastante ¿Verdad? Para la buena salud Así es Entonces La invitación está hecha Para que usted No lo dude Y se vaya Vaya Y si va a una de esas sesiones Que le estamos mencionando En estos momentos Diga que va de Cucatleca Radio Que escuchó en Cucatleca Radio La mención que estamos haciendo De las clínicas Y le van a hacer un descuento Súper especial ¿Sí o no? Correcto Correcto Así que ya sabe Ahí está la invitación Para que usted se acerque Y que diga ¿Verdad? Que nos escuchó Que escuchó Vea el programa Que escuchó el programa De Cucatleca Radio Y que ahí dijeron De que si iba de Cucatleca Radio Le iban a hacer un descuento Así es Así que No importa Diez centavos Pero es Dice Vamos a ir Escamilla Beltrán El otro pretendiente De la niña María Señoras y señores Miren dice Saludos profe Bendiciones Arriba Vibras positivas Bendiciones Saludos a mi estimado Álvaro Aquí en el Whatsapp En el chat de Facebook Aparece como Beltrán Escamilla O Escamilla Beltrán ¿Verdad? Escamilla Beltrán Es uno de los pretendientes De la María la Cucatleca ¿Verdad? Sí, igual la señora está pendiente Ahí, está viendo Manos bendecidas Nos dice saludos Manos bendecidas También nos dice saludos De Vita Salud Hombre De veras Saluditos A las clínicas De veras Gran profesionalismo Ahí Con el que Le brindan a uno Desde que uno llega Agüita Cervecita Ah, no, eso no Eso no Ya me voy pasando Otro chip Ese es cuando llegamos A los restaurantes Así es No, pero Desde que uno llega Le brindan un excelente servicio ¿Verdad? Usted se siente Bien acogido ¿Verdad? Bien recibido Con una amabilidad De primera Y la verdad Es que cuando Ya llega el masaje Uno ya va blandito ¿Verdad? Así es Ya va como plumita Ya va plumita Porque ya lo recibí Ya le hicieron una recepción De calidad Ahí está el saludo La niña Magda Saluditos Hasta Santo Tomás Buenos días Excelente comercial Cuando lleven a la María Que le quiten las pecas Vaya No, pero a la niña María A la niña María Ni con mascarillas Ah, ya no La señora La señora Tiene Tiene una piel Como que es de cocodrilo Como que es piel de sapo Ya ni Pompilio La quiere besar Bueno, gracias De veras Por estar en sintonía De su programa Buenos días Con Buena Vibra Venimos siempre De lunes a viernes A través de De las plataformas Pero de las nueve en adelante Nos vamos con Facebook Para interactuar con ustedes Y por supuesto Hablar un poco Acerca de los productos ¿Verdad? De todos nuestros clientes Pero también tenemos A JC Partes y Accesorios Que ello es Partes y Accesorios Aquí le venden Repuestos Para computadora Son especialistas En mantenimiento Y reparación De computadora Mi linda gente Microelectrónico Venta de accesorios Y todo tipo de repuestos Así que cuando a usted Se le arruine La maquinita No lo dude Y vaya A JC Partes y Accesorios Un trabajo bastante profesional También ¿Verdad Ulises? Así es Así que puede llevar ahí También creo que le dan Mantenimiento ¿Verdad? Correcto Mantenimiento Porque cada computadora También necesita Su mantenimiento Ahí le ponen la vacuna Del COVID también A la computadora No ahí se la revisa Y si necesita Pues accesorios también Pero ustedes están hablando Del producto De lo que hacen Pero no informan De donde lo podemos ubicar Correcto Con el mayor de los gustos Usted puede ir a la página De Facebook Y lo puede ubicar Como JC Accesorios y Repuestos O también puede contactarnos Al 2226-4832 2226-4832 Y el 7815-9922 Se lo voy a repetir 7815-9922 Es JC Partes y Accesorios Pero también Mira Ulises Estamos viendo De que la señora Se nos está volviendo Un poco trastornada La niña María ¿Verdad? Se nos vuelve trastornada La doña Y estamos viendo De que manera La llevamos Allá a Inficón A pasar una consulta Porque de repente Se le pelan los cables A la señora Mire aquel día Me habló Pompilio Que andaba siguiendo A la una de la mañana A la una de la mañana La señora Se le había subido A un palo de mango Y decía que Que ella iba para el aeropuerto Y que quería agarrar vuelo Y que dije No hombre ¿Qué es eso? No a mí me encontró Otra cosa A mí me dijo De que se había subido Al palo Porque se sentía Aeromosa Y que ahí se batía Y que abajo Veía todos los pretendientes Que le escriben Ah vaya Entonces No, no, no A la señora Indiscutiblemente Hay que llevarla A Inficom ¿Verdad? Clínica profesional En psicología Para que le den un tratamiento Tratamiento O lo que fue El encerramiento Del COVID De la cuarentena De la cuarentena La dejó trastornada Y que Mucho la molestó Pompilio ¿Verdad? Ahí con las sesiones íntimas Yo creo que Yo creo que quedó Traumada Traumada No, mire Entonces Nosotros estamos pensando Llevarla a Inficom Porque es una empresa Comprometida Con el desarrollo Profesional De nuestros clientes Dice Y con la salud mental De la población Que es lo que La niña María Necesita No, pero realmente No es solamente Para el trastorno ¿Verdad? Sino Para otros temas Como la La ansiedad ¿Verdad? Son partes que se deben Tratar con Con psicólogos De hecho Esta situación Del confinamiento Nos dejó un poquito Así El estrés Y es que es una combinación A veces también Problemas de pareja O sea Para ver Que soluciones O que pueden hacer ¿Verdad? Correcto Hay recomendaciones Ahí está Ahí está Ulises ¿Verdad? Como todo un psicólogo Pero usted puede ir a la página de Facebook De Clínica Inficom Y puede contactarla Puede ubicarla como Clínica Psicológica Inficom Y si quiere concertar una cita Justo Justo El mes de abril Están Con la promoción Del descuento Del 50% De descuento 50% De descuento Usted va a una consulta psicológica A Inficom Le voy a dar el número de teléfono ¿Verdad? Es el 7260 4789 7260 4789 Inficom 50% También para usted ¿Verdad? De veras Las bendiciones Siempre las necesitamos Ulises Y hay que serlo recíproco Hay que desearle bendiciones También al que está al otro lado ¿Verdad? Así que Gracias de veras Por estarnos Sintonizando Y enviándonos Esas bendiciones Quiero ver si hay En el Whatsapp No tenemos Bueno Tenemos Unos audios Que nos está mandando Un amigo emprendedor De allá De Estocolmo Capital de Suecia Fíjate Ulises Como Se ha dado cuenta Que nosotros damos coberturas A lo que es Lo que hacemos Los salvadoreños Nos mandó unos audios Y próximamente Ustedes van a ver El reportaje Nos va a mandar Todo el material Es por supuesto Porque No queremos ir No queremos ir Hasta allá A Estocolmo Porque La niña amarilla Le agarra Algo así como Náusea en el avión Entonces Por eso no queremos ir Ulises Simple y sencillamente Simple y sencillamente No queremos ir A Estocolmo Hacerle el reportaje A él Pero él nos mandó Estos audios Quiero que los escuchen Porque mire Los salvadoreños Donde nos encontremos Somos cachimbones ¿Verdad? Correcto Somos así de arranque Somos de empuje Y ahí vamos Para adelante ¿Verdad? Entonces este brother Ahí nos dice Que se fue en el 2001 Pero yo quiero que ustedes Lo escuchen Para que Esto realmente Nos motiva a nosotros Donde nos encontremos Desde ahí podemos Sembrar Y cosechar Vamos a ver Que nos dice Don Mauricio Mi nombre es Mauricio Fujague Vivo desde el 2000 Año 2001 Aquí en Suecia Soy originario De la ciudad De Santo Tomás Departamento De San Salvador El nombre de mi furgoneta Del negocio Se llama El rinconcito azul Bueno vamos a ver Que más tenemos Me encuentro en la ciudad De Estocolmo La capital de Suecia Nuestro menú es Comida típica salvadoreña Que tenemos Las pupusas De chicharrón De queso Revueltas De frijol con queso De queso Con loroco Que ya los Estamos importando De loroco Tenemos de pollo De ayote O de zucchini Como le llaman aquí También tenemos Los que son Panes con pollo La yuca frita Con pescado Y con chicharrones Tenemos con fritada También Tenemos las tortas Que estas se llaman Tortas salvadoreñas Del Kulaula Que son muy Favoritas de los suecos Que llevan Aguacate Pollo O carne de cerdo O carne de fe Con escabecha Y cebollitas A la pena Y salsa barbacú Bayonesa Y ketchup Tenemos los churipanes Ya me están Dangando la gana de ira Ya al final De un Al rato nos vamos Que se vaya la maría También Succa frita Sopa de pata En ocasión También tenemos Pan artesanal Como la semita Quesadilla Tenemos Las viejitas Pepe de hechas El tres leches Poster Bárbaro Los chicharrones De san vicente Tenemos también Lo que es Choripanes También Típico Sabao Que lleva Chimol Lleva Chorizo O tortillas Avocates Lleva arroz O casamiento Huevo duro Hemos importado Lo que es La cola champán Hasta postres Hasta postres Una champán Estamos Importando Y estamos Vendiendo Chocolate caliente Con Florio Sabado En Yo era Mi sueño Yo soy cocinero Aquí en la ciudad De Suecia Lo que le gusta Me gradué Trabajaba en la cocina Durante 15 años Más que todo En la comida sueca Trabajaba en un hotel En el norte de Suecia Pero por motivo De la pandemia Fue quien me hizo Emprender Mi propio negocio Porque me lo quedo Lo varado Una invitación Muy grande A todos Los salvadoreños Que los visiten Vengan de vacaciones Aquí a Suecia Y también Los que residen Acá No solo Los salvadoreños Tenemos clientes De Centroamérica Nicaragüenses Cuartalsecese Guatemalteco Panameño Tenemos colombianos Tenemos mexicanos Y los suecos También Que los esperamos A disfrutar De nuestras pupusas Nuestros queridos Nuestras especiales Como panes con pollo Que son los favoritos Y también Las tortas De lulaula Como les dije Que los suecos La prefieren mucho También los salvadoreños Y los de otros países Centroamericanos Como las pupusas Y los tamales Don Mauricio Que bárbaro Usted se llevó El salvador Para Estocolmo Mi estimado Que bárbaro Que repertorio De comida Platos típicos Y todo lo que tiene En su furgoneta Como él le llama Es un tipo Panelito Donde Se estaciona Y se llama Ya te digo Cómo se llama Aquí tenemos Cómo se llama El negocio De mi estimado Don Mauricio Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Vamos a ver Aquí está Ya les digo Cómo se llama Pero la verdad Es sorprendente E inspirador Prácticamente Todo lo que nosotros Acá consumimos Él se lo ha llevado Para allá Correcto La verdad es de que Es de admirarlo La verdad es de que Es un gran esfuerzo Mira se llama El rinconcito azul Así se llama Y a la viaja Sin invitación Verdad A los hermanos salvadoreños Residentes Allá en Estocolmo Y también a los que Por algo de razón Viajen Verdad Que lleguen por ahí Por ahí Hasta menciona Lo de Lula Ula Y la torta De Lula Ula Por cierto Que son buenas Verdad Son buenas Que son tortas calle Pero son buenas Igual hasta los mataniños Los prepara Y lo mencionó Mira Todo el repertorio Y hasta Dice que Importa La La Cómo se llama La cola champán Se la lleva La cola champán Se la lleva Qué bárbaro Entonces vayan Nuestras felicitaciones Y esperen el reportaje De él Porque ya tenemos Los videos por ahí Para Con ustedes En el programa Lo que los salvadoreños Hacemos O lo que hacemos Los salvadoreños Hacemos los salvadoreños Seguimos Vamos a ver Vamos a ver Vaya mira la niña Mari dice Lo que pasa es que Ya con Pompilio Ya no quiere nada Porque ya le Ya le ha de ver Echando el ojo A algún pretendiente Ese Felicidades A Mauricio Soy de Casita Santo Toma Bendiciones Hombre Qué bárbaro Don Mauricio La verdad es de que Me llamó mucho la atención Cuando me mandó Todo ese material Y esos audios Y yo dije Lo voy a compartir Con nuestro radio escuchas Porque la verdad es de que Así como está Él allá en Estocolmo Suecia Así hay muchos Salvadoreños Nuestros compatriotas Nuestros hermanos Alrededor del mundo Verdad Con algún emprendedurismo Y echándole ganas A la vida Entonces Van a ver el reportaje Que vamos a editarle Y le vamos a preparar A Don Mauricio Y qué bueno Verdad Por todo lo que está haciendo Allá Y es Paisano De la niña Magda De Santo Tomás Verdad Me decía mi abuelito Me decía mi abuelito Cuando estaba chiquitito Que los fines de semana Que los fines de semana Hay que darse esos traguitos Anda llámate al vecino Anda llámate al vecino Y díganle que no se duerma Que la fiesta está bien buena Que la fiesta está bien buena Que la fiesta está que quema Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Y que siga la parranda Pero también tenemos aquí Los ricos jugos más natural El contenido de estos jugos No es con químicos Son 100% naturales los jugos Así que más natural Elabora jugos de frutas frescas 100% puros Específicamente envasados Decime de cuáles Bueno pues más natural Le ofrece lo que son jugos Ya envasados Verdad Como lo es jugo de naranja Jugo de mandarina Este jugo de limón Y posteriormente también El jugo de El agua de coco Eso no le lleva ningún químico Todo es 100% natural Verdad Así que los puede pedir Por ahí vamos a compartir El número Para que se haga sus pedidos Bueno usted puede hacer sus pedidos Correcto Al 7912-3481 7912-3481 Estamos corroborando ahí 7912-3481 Usted pide de 5 porciones en adelante Y se las llevan a la puerta de su casa Más natural Lo mejor en jugo 100% natural Saluditos a don Salvador Gutiérrez Que a esta hora anda haciendo su recorrido Verdad Y escuchando Cuscatleca Radio Allí a través de la apps En su vehículo Gracias Anda haciendo su recorrido Dejando los pedidos de jugos En restaurantes En comedores Y así somos los salvadoreños Verdad Cachimbones Y moviéndonos Para arriba y para abajo Mi linda gente Bueno El día de El otro sábado 24 de abril A partir de las 5 de la tarde Lo esperamos En La Buena Cocina Restaurante Verdad La Buena Cocina Restaurante Ahí va a estar el show De María la Cuscatleca Ulises Así es Por ahí vamos a estar Bueno yo como representante Verdad De la María Así que por ahí vamos a estar Ahí compartiendo un poquito De locuras Y pues para que usted También se llegue Y sea parte Verdad Y quiera estar ahí Y conocer a la María Allí en persona Verdad Lo puedo hacer Para que se llegue A qué hora tenemos ahí La presentación Bueno la presentación Va por ahí por las 7 de la noche Pero la María va a estar Desde las 5 de la tarde En adelante Así que si usted quiere llegar A degustar sus platitos Sus bocadillos Allí a La Buena Cocina Restaurante Está ubicado en Colonia Miralvalle Boulevard Constitución A 100 metros Del Banco de Vivienda Verdad Allí está Usted sube por la calle Esta de la satélite Donde va la 26 Verdad Está el súper Selecto Ya dice En la promoción En esquina Sí está Da Vivienda Usted cruza Hacia abajo Verdad La mano derecha Y ahí como a 100 metros Puede irnos Hay opciones Hay opciones Donde usted puede ir Primeramente Puede ir a Hotel y restaurante Puerto Vallarta ¿Verdad? Puerto Vallarta Le ofrece Una serie de servicios Como Ahorita le digo Ahorita le digo Servicios de hoteles Estaba Puerto Vallarta Le brinda Un menú de comida Y bebidas Además cuenta Con juegos Recreativos Piscinas para niños Y adultos Cómodas habitaciones Váyase a pasarla De lo mejor Allá En la playa Palo ¿Qué se llama? Palo ¿Qué? Sí Se llama La playa Palo Palo Seco Como Sí Playa Palo Seco Hotel y restaurante Puerto Vallarta Allá En el malecón Apulo Mamá Especialidad De toda la comida Que usted quiera Aquí está Mira Apulo Mamá Dice En el lago De Ilopango Usted puede visitar También La página De Hotel y restaurante Puerto Vallarta Así Como Hotel y restaurante Puerto Vallarta Allá Puede ir Y curiosear Y ver Qué onda Cómo la puede ir a pasar Porque hasta disco Tienen ¿Verdad? Y la pasa De lo mejor Así que Está la invitación Hecha Y le vamos a contar Para dónde Vamos mañana Vamos para San Rafael Obrajuelo Se llama Ulises Sí Vamos para San Rafael Obrajuelo ¿Verdad? Así que vamos a hacer Un poco de tours ¿Verdad? Para que va a andar También ahí La niña María Así que vamos a ir A conocer por ahí Unos restaurantes De ahí locales También ¿Verdad? Para Te digo cómo se llama Te digo cómo se llama Esto Así que pendiente Pendiente Se llama Café La Cabaña Dice ¿Será? ¿Será este? Ya te digo Ya te digo Ya te digo Ya te digo Aquí lo tengo Café La Cabaña Correcto Vamos para Café La Cabaña Está ubicado En el kilómetro Veintiocho y medio Carretera Antigua Zacatecoluca No, esto queda En Cuyultitán Mira En Cuyultitán Queda Café La Cabaña Bonito Mañana vamos para allá Para reportajes De lo que hacemos Los salvadoreños Y también vamos a estar Ya te digo Este es bien chistoso El nombre El Cuchódromo También para el Cuchódromo El Cuchódromo Mañana llegamos Al Cuchódromo Este Cuchódromo Es el que dicen Que está en San Rafael El Obrajuelo El Cuchódromo Le brinda Todo lo que es Repertorio De cerdo ¿Verdad? Entonces Chicharrones Costillitas Sí, mira que rico Sí, la verdad Súper rico Todo es de cerdo Yo pensé Que era el Cuchódromo No, es el Cuchódromo Cuchódromo Ah, yo también pensé Que era el Cuchódromo Mira, dice Lomo asado Fritada Te venden fritada Te venden lomo asado Te venden chicharrones Costilla asada Costilla a la barbacoa Posta de cerdo asada Posta de cerdo entomatada Sopa de gallina Pechuga de huesada Pescado frito grande Pescado frito pequeño Y qué más que de Pariedad entonces Bueno, mañana vamos a estar Ahí visitando Esa linda gente De allá de ¿Cómo se llama hoy? El Cuchódromo ¿Verdad? Así que gracias Mira quien se está reportando Por ahí ya vos Ahí el cevichero Alejandra, Abigail Saludos Díganos desde dónde Se está reportando Por favor Y mira también Ya ahí saludando Ahí el cevichero Cevichero Saludos papa Saludos pues Aquí estamos ya Hipote Mira Qué onda Pues dijo saludos Porque dijo Saludos porque dijo Hipote Saludos a nuestro amigo Cevichero Que a esta hora Está preparando ya El repertorio también De ceviche Para irlos a entregar Ya más tardecito ¿Verdad cevichero? ¿Cómo vamos ahorita Con los pedidos? O si querés Danos la especialidad Y danos el número De teléfono ahí Y aquí nosotros Te hacemos la primera parte De la vendimia También ya Ya vas a pasar También ahí ¿Verdad? La competencia El cevichero Ahí el otro Vendedor de ceviche Coctel Ah sí Mira No me acordaba El vendedor de la papa También Mira La verdad es de que Estos emprendedores Siempre nos dicen a nosotros Que le hagamos el favor ¿Verdad? De pasarles El audio Que ellos Sí hombre La verdad es de que Mira No me acordaba El cevichero Ya te va a reclamar Vaya ¿Quién es el vendedor de papas? El vendedor de papas Vamos a ver ¿Qué onda? Con todo cariño De salvador Papa barata Papa barata Papa barata Mira Soloma la papa 7 libras por el dólar 15 tomates por el dólar 15 tomates por el dólar Ahí está Michael Ahí te la mandamos Papa barata Papa barata 7 libras por el dólar Soloma la papa 15 tomates por el dólar 15 tomates por el dólar Vaya Ahí está 15 tomates por el dólar ¿Qué onda? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver También dice El cibote Los costeles Dale El cibote El cibote Camarones Juegos de Palama Levanta muertos Quiebra, mazo Mazocado Para apoyar Gallos y gallinas Plantechos Lántas de repuesto Según su capacidad De amar Así le voy a funcionar Milagro, no hago Cuando el palo Está acelco Ni esta al invierno Si no tienen que agotar el saldo chatea mano, la pudo dijo el mudo con el chancudo ni volar pudo y una pata se le hizo nudo, no creas que porque la edad se plantea enfermera. Jajaja, ahí está el cipote, mirá lo dice el cevichero, hoy es producción, dice, el único conchogromo que existía era el de Ilopango, pero en el pueblo de Ilopango si les contara la historia, dice, hoy es producción, vayan, chivísimo. Y estaré pendiente para mandarle mi audio de ceviches que se asemeje al del cevichero de Nicaragua, vaya, ya dijiste, ya dijiste, mandalo, 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 porque mira este cipote, todos los días lo escribe para que le pasemos el audio. Y reclama si no le lo pasas. Sí, ahí está escribiendo, ey, qué pasó, qué onda, qué onda, ya hay que pautar este bicho porque si no, jajajaja. Jajajaja. Bueno, ya estamos llegando a las, ya les digo la hora, la hora, la hora, la hora. 9 de la mañana con 32 minutitos en este jueves 15 de abril. Ey, ya les dieron la pamba a uno, hoy les pagan a otros ayer, ¿verdad? Cabal, correcto. Algunos ayer y, bueno, ahora la mayoría. Andan tan atudos, bicho, andan tan atudos. Jajajaja. Por eso no quieren ni escribir ahora, va. Ajá. Bueno, eh, quiero decirles que hoy por la tarde en Chachalacos tenemos invitada especial, se llama Lady Melara, la cipota, viene de San Vicente, es cantante de música rachera, vamos a ver, les voy a compartir, vamos a ver por aquí, Lady Melara, dice, vamos a ver, qué onda, vamos a escuchar un poco de música esta cipota, a ver qué nos tiene, una tarde, va a estar aquí. Y esta pa' que no se te olvide, chiquitito, y es Lady Melara. ¡Epa! Yo llena adelante, que me vas al diablo, yo llena adelante, no quiero más tu amor, yo llena adelante, saldrás de mi pecho, yo llena adelante, si te digo adiós. No niego que te quise como a nadie en la vida, no niego que te quise con todo el corazón, pero ya estuvo bueno de tanto sufrimiento, ahora sigo en serio, y te digo adiós. Yo llena adelante, haz lo que tú quieras, yo llena adelante, no me importa tu amor, puedes andar con una o mil si la prefieres, le deseo suerte a esa que llevo. Y te me vas al diablo, porque ya me tienes cansada, y esto es Lady Melara. Yo llena adelante, yo gozaré mi vida, aunque no lo creas, ya no me importa tu, por eso puedes ir y te, con quien te den la gana, total ya lo sabía, como eras tú. Yo llena adelante, haz lo que tú quieras. Yo llena adelante, haz lo que tú quieras. Y a estas hipótesis, bueno este es cantante de música grupera, se puede decir, ¿verdad? De banda, va a estar hoy en la tarde aquí en cabina de Cucateca Radio, Lady Melara, ¿verdad? La verdad no se le escucha mal, se le escucha bastante bien. No, se le escucha bien. Casi se le asemeja a la voz de Jenny Rivera. ¡Qué baja Ulises! No, pero se le escucha bastante bien. Bueno, la vamos a conocer ahora en el programa de Chachalacos a las 5.30 de la tarde, ¿verdad? En vivo por Facebook Live. Vamos a tenerla aquí en cabina a Lady Melara, ¿verdad? Para que nos comparte un poco. Ahí le gusta cabalgar la cifota, ahí la vemos en la foto. ¡En caballo! ¡En caballo! ¡Caballo! 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 ¡En caballo! ¡María! ¡María! ¡En caballo! ¡Caballo! ¡Caballo! Bueno, recuerden que somos Cucateca Radio, la radio de los salvadoreños. No digo en línea, sino alrededor del mundo. Mi linda gente, gracias por estar pendiente. 9 de la mañana con 36 minutos. Ese amor fue de verdad. Era tuyo nada más. Si quieres marcharte, vete. Aquí nadie te detiene. Tu memoria no te llora. Prefiero quedarme sola sin tu amor. Sin tu amor. Va, la canción de Willy Chirino. Las mujeres de Willy Chirino, ¿quiere este? No sabemos quién se ha llevado las mujeres de Willy Chirino. Y la siguen pidiendo, ¿está bueno? Ya te la vamos a programar, mi hermanito. Bueno, recuerde que si usted busca un lugar donde instalar su oficina o su lugar de negocios, nosotros le tenemos una propuesta. Kuworking, ¿verdad? Kuworking es un lugar en donde usted va a estar cómodo, seguro y con las condiciones idóneas para que usted trabaje con rico aire acondicionado, ¿verdad, Ulises? Así es. Tiene su cafetería, tiene su jardín y usted en su sala de reuniones en donde usted recibe a sus invitados, ¿verdad? No lo dude, Kuworking, el centro de negocios que usted busca. Usted puede solicitar información al teléfono 2283-8966. 2283-8966, ¿verdad, Ulises? Así es. Lo cierto, ahí puede ver los videos en la página de Cuscatleca Radio de las instalaciones, ¿verdad? ¡Se los recomendamos! Ulises, ¿cómo siguió el tráfico con respecto a la trabazón de ahí de los chorros? De los chorros. De los chorros. Pues fíjate que todavía está, todavía está, bueno, siempre del lado, ¿verdad? Derecho. Sí. Como que va para Sonsonata, Telogur, de verdad, siempre está el tráfico. ¿Cuántos carros en línea? Seis. Seis. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Siete son. Siete carros en línea, un solo, uno pegándole al otro. Y el camioncito que está de ahí, ¿verdad? Atrapado. Esto sucedió hace, quizás, unas dos horas allá en la carretera de los chorros. Todavía sigue el tráfico vehicular pesado, así que si usted va conduciendo por esos lugares, lo mejor es que busque una ruta alterna, porque sí se ha puesto pesado el tráfico. Usted sabe. También el bulevar del ejército ahorita. Ah, está para agarrarnos a pedrada. Para agarrarnos, no, está como para perder la paciencia, no, está para guardar la paciencia, ¿verdad? Porque la paciencia es ante todo, entonces, guarde la paciencia porque el tráfico vehicular en el bulevar, tanto yendo para Oriente como viniendo de Oriente para San Salvador, está cargado, señores, bulevar del ejército, ¿verdad? Correcto. Así que está bonito eso. Bueno, nosotros seguimos. Ahí está la niña Yulisa, ya viene, no, dijo, esta cifota no me va a quitar el puesto. Al cine o al teatro, dime qué haces si solo como amigos andamos del brazo. 재밌aste tak CMN Aquí me hace que me compre un vestido y que baile da la noche conmigo. Que quiera abrazarme y enterrar, traducirla. Dime qué haces si eres tu buen marido o tu amiga. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comértelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte ¿Qué hace que me lo ofreces una noche y que me lleve? ¿A dónde se hará en su coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué hace si solo como amigos andamos de brazo Bueno y también si usted quiere que le dé un buen mantenimiento a la motocicleta A su vehículo si le anda fallando y quiere que se lo trate de manera profesional Y que no se lo vayan a bajar ¿A dónde recomendar, Ulises? Pues yo le recomendaría que visiten Lubricante Michelin Así es Bueno, ahí le brindan un servicio bastante profesional, ¿verdad? Están ubicados allá en la Colonia Médica, Primera Diagonal y Boulevard María Cristina Ciento noventa y nueve pis, atrás de la Universidad Pedagógica Ahí le arreglan hasta los cascos, ¿verdad? De la yegua, ¿verdad? Mi estimado Ulises, ahí llevó la niña María 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 La yegua Sí, a que le cambiaran ahí los... ¿cómo se llama? La... La herradura La herradura Aunque a que le recortaran las pisuñas ahí a la yegua Bueno, usted puede contactar su servicio al 7509-7398 7509-7398 ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, por ahí acaban de... Ahí dice ahí un mensajito, el cevichero El cevichero Ahí dice... ¡El cevichero! Una pregunta para el staff Sí, a ver igual, ahí en Internet... Ahí en Internet... Ojo, que los estoy viendo Dale, dale Este... Dice... Pregunta para el staff de la radio Ayúdese esto Sin averiguar ahí en Internet... Ojo, que los estoy viendo Dale, pues, dale ¿Qué onda? Nos está guachando el pecho Dale, ahí tenemos Al marido de la Marta El marido de la Marta Olgazani mantenido Ya le dieron un consejo Pa' que se haga productivo El marido de la Marta Olgazani mantenido Ya le dieron un consejo Pa' que se haga productivo Le compró un delantal Escoba con trapeador También un sacudidor Detergente pa' lavar Le compró un delantal Escoba con trapeador También un sacudidor Detergente pa' lavar Está bueno eso Ey, poneme ahí Poneme, poneme Dice, ahí nos ponen algo Mira, dice ¿Cómo... ¿Cómo qué? ¿Cómo se hace pacto con el diablo? Le déselo ahí Le déselo ahí Dale, dale, dale ¿Cómo se hace pacto con el diablo? ¿Cómo se hace pacto con el diablo? Le dice Sacas turno del registro civil Dos testigos y decís Sí quiero Ja, 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 ja Si no se va a bañar el va a como bañar el chucho Si no quieres trabajar oye lo que vas a hacer Tienes que lavar la ropa y la tienes que pasar Bañar chucho Bañar chucho, bañar gato y hasta la gallina Con el sacudido, ese es un semental Milusos, mejor vete a trabajar Milusos, hoy te toca la cocina Milusos, no te quedes en tu cama Milusos, hay mucho trabajo en casa Milusos, el mercado, la cocina, el jardín Milusos, los niños No sabemos si equivocado No anda jarabeado el que lo mandó Ya anda viendo San Pedro quizás Ya anda bien jarabeado el pleno jueves Pero la onda es que, vaya, se los vamos a compartir Se los vamos a leer, mire, aquí dice así Este WhatsApp, nambechele Bueno, dice, hermano Napo Dios le bendiga, le escucho en Ciudad Merliot Quisiera, me complaciera con el ligno Ya falta menos que ayer Que le diga y bendiciones Me encanta escuchar su programa Vaya, me la va a cantar Ulises Ya falta menos que ayer Napoleón Ulises Mire, las bendiciones se las aceptamos Y también se las devolvemos, verdad Que Dios me lo bendiga Aquí al hermano que nos escribió este WhatsApp Y lastimosamente el ligno no lo tenemos, verdad Pero igual, le deseamos un feliz día Y muchas bendiciones también a usted Y gracias, le encanta escuchar su programa Nuestro programa Ey, qué buena onda, el hermano, no hombre Ey, gracias No, que ya lo quería mandar para una radio cristiana, verdad Y me fui para el otro lado A mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro La pisa y por mientras Y me fui para el otro lado A mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento Que le iba abriendo la puerta del carro A mi novia Unos señores que se encontraban En un segundo piso Me gritaban Señor, señor La pisa, la pisa Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando Y eso solamente cuando me tomo la pastillita azul Ponele coco al día Puro coco exprés Llega hasta la puerta de tu casa No te quedes con la sed Puedes hacer tus pedidos de 5 porciones en adelante Servicio a las 24 horas en zona metropolitana de San Salvador Además, puedes hacer tus pagos con tarjeta de débito y crédito Pisa o Mastercard Envíos 7912-3481 Silva Sport Te ofrece lo mejor en uniformes deportivos sublimados Estampados y personalizados Contamos con una variedad de diseños Y además puedes mandarnos tu idea Para nosotros darle vida Para que luzcas a la moda en tus eventos deportivos Contamos con servicio a domicilio a nivel nacional Puedes contactarnos al 2294-4593 O al Whatsapp 7740-9833 Además puedes buscarnos en Facebook como Silva Sport Vita Salud, Fisioterapia y Chiropraxia Te brinda los servicios de Medicina General Medicina Natural ¿Y cuál es la pregunta? Puedes decirme Terapia Neural Ahí ponela en el Whatsapp Masajes Terapéuticos Masajes Productivos Masajes con Piedra Reflexología Podal Mascarillas Vaciales Nutrición Estamos ubicados en 23 Avenida Norte Número 1318 Colonia América Frente al parqueo de Fede Cases Nuestros horarios Lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde Haz tu cita al teléfono 23 52 41 10 Whatsapp 72 01 77 76 O buscarnos en Facebook como Vita Salud Vita Salud Les pesa demasiado Pero poco a poco van descartando las sillas Van descartando los bancos ¡Ey salve Chele! ¿Qué pasa? A ver si esa le aguanta Lo mejor para tu motor Lubricentro Michelin Le ofrece lubricantes, repuestos, accesorios de la mejor calidad Al mejor precio Además de cambio de aceite para vehículos y motocicletas en varias marcas Contáctanos a 7509 73 98 Lubricentro Michelin Estamos para servirle En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero los Vamos a ver que no Dice acá nuestro amigo el chevichero Dice La pregunta es Andar de cabanga Ah la pre... O sea Que le digamos que es andar de cabanga Vaya Uy si no Con la palabra los ardoreños Nos jodiste Este bicho como es calle Le ha dado vuelta a toda Nicaragua Y varios países Está bueno Con todo dice Oscar Romero Con todo Que es andar de cabanga Andar Pues me imagino que debe ser así como andar happy O No sé Puede ser Andar de cabanga De cabanga De cabanga O alguien que nos diga por favor Aquí nos está poniendo la trivia Nuestro amigo el chevichero Cabanga Cabanga No, no lo estoy buscando Cabanga Cabanga Que es andar de cabanga Ah, esa es una palabra de Costa Rica Dicho O no Alguien que nos diga por favor Dice Melancolilla Tristeza Lloranza Ah, no pues sí Si aquí rápido Con el amansaburro Y la tecnología Nos permite ir rapidito Sinónimo 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 Tristeza Tristeza Dicho Me dejó Me dejó La vieja ¿Verdad? Entonces Por ahí anda la onda Ya, ya, ya Ya le encontramos el sinónimo Cevichero Quisiera decirte Que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado Lo de tu partida Pero con un dedo No se tapa el sol Estoy muriendo Ahí está, ahí está Pero aquí no hay cabanga Dice Oscar Romero Aquí no hay cabanga Aquí lo que hay es El antónimo Lo contrario Sí, ¿verdad? Así es Oye, ¿cómo va? Mi ritmo Bueno pa' gozar Murata Oye, ¿cómo va? Mi ritmo Bueno pa' gozar La máquina No, 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 no En Nica, ya me imaginaba, ya me imaginaba, en Nica dice, es palabra Nica, dice, andar de cabanga es cuando la novia o mujer lo ha dejado a uno, eso es andar de cabanga, andábamos cerca, ¿verdad? Sinónimo de andar así achicopalado, decepcionado, achicado, achicopalado, así como decimos los apodreños. Enculado. No, 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 es cuando te han dejado, es decir, que el Estado cambia a otro término, así como le baja, le baja el perfil, entonces, ahí está, ¿verdad? Es sinónimo de tristeza, por ahí, ahí está, aclarado, este bicho como tanto año que viene en Nicaragua, todavía andan las palabras por acá, va. No, es correcto. Hey, aquí tenemos un dato, mira, Cevichero, para vos, para vos, vaya, mira, qué buena onda, qué buena onda la interactuación que se tiene acá con estos brothers, aquí dice, excelente, no, por aquí vamos a ver, gracias, Cevichero, nueva palabra para el diccionario, dice, se le aprecia a todos por ahí, vaya, mira, ahí te están agradeciendo, Cevichero, por el despertório que nos da, ¿verdad? Y comenzar a elaborar tu audio ahí de, para las ventas y comenzar a pasarlo por acá, así como el colega tuyo de allá de Nicaragua, ¿verdad, Ulises? Correcto. ¿Verdad? ¿Estamos? Gracias. ¡Ya casi nos vamos! Bueno, nosotros nos vamos del Facebook Live, ¿verdad? Pero usted nos puede seguir escuchando a través de nuestra app, usted la puede descargar de la Play Store o de la Google Play, no le utiliza mucho espacio, ¿verdad? Y ahí puede seguir escuchando las locuras, ahí en la parte superior también de la aplicación, tiene el WhatsApp ahí directamente para que usted pueda ingresar al WhatsApp de la radio y mandarnos algún saludo, alguna petición de música, también tiene el icono del Facebook para que usted vaya a nuestra página también y si quiere compartir, también ahí tiene el icono de compartir la aplicación. Nosotros nos vamos de este en vivo, pero nos quedamos dándole lata con las diferentes programaciones, ¿verdad? La música queda, nosotros nos quedamos por acá siempre dándole con todo y con lo que nos caracteriza, ¿verdad? Estar compartiendo con usted la buena música, los buenos programas. Hoy es día de chachalacos, 5.30, regresa el otro en vivo por Facebook Live, ¿verdad? Mientras ahora nos quedamos a través de las diferentes plataformas con las cuales usted disfruta de nuestra música. Así que muchas gracias, nosotros nos vamos a tomar el cafecito con las excusas y los tamales, mi linda gente. El cebichero. ¡Ale la máquina, por favor!